Familia de CFC, la verdad es un placer poder llegar a ustedes constantemente con la palabra y poder decirles que Dios los ama y que nosotros los amamos. Estamos expectantes de que pronto la iglesia va a ser acto de presencia. Dio un reporte nuestro presidente y me gustó porque lo que él dijo fue que él está viendo y considerando que la iglesia se vuelva a reunir el domingo de resurrección. Esperamos en Dios que así sea. Imagínense la victoria que tendríamos celebrar el supertazón del cristiano donde amados estamos preparándonos para festejar la resurrección de Cristo y luego regresar después de cierto tiempo ausente de un edificio como iglesia reuniéndonos ese día. Amados yo creo que celebraríamos en grande. Así que amados hay que orar para que Dios ponga los medios y podamos estar como iglesia reunidos. Así que eso es importante. Entremos a la palabra. He estado en esos días estudiando más de lo dividido porque me quedo en mi casa, en mi oficina, hago estudios y estoy elaborando algunas lecciones de liderazgo, lecciones de predicaciones y está ahora siguiendo el patrón del Salmo 119. Y me llama la atención porque hoy voy a hacer la última parte de cómo enfrentar problemas demasiado grandes. Esta es la última parte en los últimos versículos de la estrofa, amados, del versículo 153 al 160. Voy a tomar del 57, 157 al 60 el día de hoy, partiendo donde nos quedamos la próxima semana. Pero déjeme hablarles a ustedes un poquito porque ya estoy terminando. Estaba haciendo alguna revisión del Salmo 119 en este día y me quedan dos estrofas, cada una de ocho versículos. Así que si calculo en dos partes, cada uno son cuatro sermones y nos va que tengo que hacerlo de esta manera y por no invertir tanto tiempo que usted esté enfrente de la pantalla una hora y media o dos, tendría que hacerlo en seis miércoles. Pero no importa, ya estoy aterrizando con el Salmo 119. Y mire lo que vamos a tocar el día de hoy. Yo voy a leer de la Reina Valera y creo que va a aparecer en su pantalla lo que tengo entendido, pero del versículo 51, vamos a entrar del 158. Del versículo 158 en adelante, mire lo que dice. David hablando, veía a los prevaricadores, o sea traidores, y me les gustaba. David está hablando de la situación que está viviendo. Y el 59, el 159, mira, mira oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame. Dice, vivifícame conforme a tu misericordia. Recuerda que la semana pasada les hablé que él decía, vivifícame conforme a tu palabra. Ahora dice, vivifícame conforme a tu misericordia. Y luego el siguiente versículo, el Salmo 160. La suma de tu palabra es verdad. O sea, la totalidad, la palabra completa. Ahorita voy a explicar ese versículo. Es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Déjenme darles un repaso. Ya les compartí que dentro de esta estrofa David nos da tres cosas de cómo enfrentarnos a los problemas grandes que vienen en nuestras vidas. David nos da tres consejos, ya toqué dos. El primero fue el poder del abogado. Pero David habla que si te vas a enfrentar a una demanda, a una persecución, a alguien que te acusa injustamente, necesitas tener un buen abogado. Y David apela a la misericordia de Dios, apela a la defensa de Dios, porque los primeros versículos de esta estrofa dicen, defiende mi causa, defiéndeme, redideme, o sea, represéntame. Y David está hablando en términos legales de una manera diciendo, yo tengo un abogado y ese es Dios. Y hablé sobre esa importancia de poder depender del abogado que tú necesitas, que yo necesito. Pero también David nos dio la segunda defensa que tenemos para enfrentarnos a problemas grandes, la declaración del acusado. En otras palabras, David aquí, siendo el acusado y que el enemigo venía en contra de él y sabiendo que él era el hijo de Dios, David le dice, no, 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 no. Dice, yo tengo mi defensa. Yo tengo una evidencia. Yo tengo un testimonio que puedo usar para defender mi causa, para que mi abogado pueda usar todos esos recursos. David comprendió cinco verdades, grandes verdades, que tú y yo tenemos que entender. Y si tú y yo llegamos a entender estos principios o preceptos eternos, eso, lo que voy a compartir a continuación en estos dos puntos, amados, va a revolucionar nuestra vida. La semana pasada les hablé de dos puntos de cinco que voy a terminar el día de hoy, bajo la declaración del acusado. ¿Qué es lo que David está declarando para poder defenderse? Lo primero que David llega a entender como defensa para él contra su enemigo, porque recuerden que nuestro acusador es el diablo, el viene y nos acusa. David llegó a comprender, en primer lugar, que la misericordia de Dios se otorga, se da conforme a la palabra de Dios. En otras palabras, si va a haber misericordia para ti, si va a haber misericordia para mí en la defensa en contra del enemigo, es por la palabra de Dios, porque Dios nos promete que si nosotros somos fiel, amamos su palabra, vivimos en su palabra, que entonces Él se encarga de protegerte y representarte. De ahí viene la misericordia. Yo les he dicho en el pasado, cuando hemos pasado por problemas o que uno pasa por problemas como líder, yo les he dicho dos cosas importantes para los líderes, que Dios y el tiempo son tus mejores amigos. Cuando tienes a Dios de tu parte y cuando le das a Dios el tiempo necesario para que te represente y abogue por ti, vas a salir bien. El que nada debe, nada teme. Te podrán acusar, te podrán decir muchas cosas, podrán llevarte e ir de boca en boca, de chisme en chisme, pero si estás agarrado de Dios, tú no tienes que defenderte, Dios te defiende. Por eso, de ahí viene la misericordia, de ahí viene de la palabra de Dios. También David dijo, lo segundo, que los problemas y la persecución nunca son excusa válida para abandonar la palabra de Dios. No importa cuántos problemas tenga, cuál grave sea tu problema, qué tan grande sea tu problema, porque puede ser que tu problema grande para mí no sea grande y puede ser que mi problema grande, que para mí sea, ay, pastor, por cualquier cosa llora si tuviera mis problemas. Pero fíjate, cualquiera que sea tu problema y el mío, no hay ningún problema grande que sea una excusa para abandonar la palabra de Dios. Dios puede con todo, con cualquier problema y eso es lo que David está haciendo. Ahora voy a entrar donde nos quedamos, de ahí voy a entrar para poder enseñarte estos principios. Y lo primero es simplemente, o los números puntos, número tres, nuestros problemas son en realidad problemas de Dios. Me imagino que en su PowerPoint, usted lo está viendo ahí, que nuestros problemas son en realidad problemas de Dios. Déjame decirte, si tú dices, mi problema, mi problema, es que no se lo has entregado a Dios. Mi enfermedad, no se lo has entregado a Dios. Tus problemas no son tus problemas. Si eres un hijo de Dios, tienes un padre que te representa. Mira lo que dice el versículo 158. Veía a los prevalecadores y me desgustaba. A los traicioneros, a los que han violado tu ley y lo que está diciendo David. Dice, porque no guardaban tus palabras. Mire qué cambio dio David aquí. Porque ahorita voy a explicar esto. Esta es otra de esas afirmaciones realmente notables que componen este salmo y que nos dan una perspectiva en cuanto a la profundidad del carácter de David. David está siendo perseguido. Porque si usted ve los versículos antes, él habla de sus problemas, habla de sus acusadores. Él dice, defiéndeme, 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 defiéndeme. Inclusive, yo puedo notar en estos versículos que el enemigo le está pisando los talones a David. No se ha acercado, no se ha sentido usted que usted siente los problemas y que a veces siente los problemas hasta aquí y le dice, y le dice a la gente, no hagan olas porque me voy a ahogar. Así se sentía David. Él, David, padece de opresión, de persecución y de una necesidad de ser liberado. Así que él echa una mirada detenida al enemigo y se desgusta. Mire, David, ve a los enemigos a los que le están acusando. Quiero que entiendan este principio. Y cuando ve a sus enemigos, se desgusta. Me llamó la atención este versículo. Por ejemplo, David no está disgustado por su crisis personal. O sea que el enojo de David, el disgusto de David no vino porque los enemigos lo están atacando a él. Porque lo están acusando, porque le están causando problemas. Quiero que noten, esto está interesante. Mis hermanos míos, por favor, hijitos de la caridad, escúchenme. Porque muchas veces nos pasamos de lanza en no poner todo a la perspectiva. David no se disgustó porque lo estaban atacando a él. David no se disgustó porque el problema venía de sus enemigos en contra de él. David se siente agobiado porque estos traidores o violadores estaban quebrantando las palabras de Dios. Es lo que él está diciendo aquí. Él no está diciendo, me siento disgustado con ellos porque me están atacando. Porque están diciendo cosas inciertas de mí. Porque muchas veces tú y yo nos enojamos con todo lo demás porque te ataca. Te atacan, te hablan de ti, te llevan de chisme en chisme en lugar de gloria en gloria. Y te enoja más por lo que dicen de ti en lugar de lo que están diciendo del reino. Y David se disgusta. No porque lo están atacando a él, sino porque están violando las palabras de Dios. David no está preocupado por sí mismo, sino por las palabras del Dios viviente. Mire, David llegó a una conclusión, y quiero que noten esto, de entender en este versículo que su problema no era de él, era de Dios. Pero lo que a David le gustaba, que la gente no, o sus enemigos, no tomaran en serio a Dios. Cualquier persona, escúchame bien, que genuinamente haya puesto su vida en las manos del Padre Celestial y del gran abogado, entiende que sus propios problemas ahora le pertenecen a Dios. Si tú le has dicho, mi vida le pertenece a Dios, mi corazón le pertenece a Dios, este problema que estoy hablando o que estoy pasando ya no es mío. Yo le pertenezco a Dios. Así que ese problema ya es de Dios. Dios, mi enojo, mi desgusto, mi indignación, dice David, no es que me estén a mí atacando, es que estén atacando a Dios, al que me representa. Porque David no se enoja porque lo están atacando a él. Lo demás le dice a Dios, defiéndeme, tú encárgate de eso. David se desgusta porque están atacando las palabras y violando a Dios. Ahora voy a hacerles una pregunta, iglesia. ¿Por qué preocuparse de tus problemas si Cristo es tu abogado? La única manera que tú te preocuparías, si tienes a Jesús como tu abogado, escúchame bien, es porque no le has dicho a él todo lo que tu abogado necesita saber de ti. A un abogado se le habla con franqueza. Se le dice toda la historia. No puedes dejar nada oculto porque si no, no te puede representar. Tú y yo no debemos preocuparnos si nuestro abogado está representándonos. Si usted puede identificar correctamente los asuntos que afectan a Dios y a su palabra, usted ha identificado la fuente o la única fuente de preocupación bíblica y genuina a la que debe prestar atención. Muchas veces tú y yo le prestamos más atención a nuestros problemas una vez que todavía se los dejamos a Dios en lugar de lo que la gente no está tomando en serio a Dios. ¿Qué diferencia hace lo que ellos o los asuntos o tus acusadores digan algo de ti? ¿Qué diferencia hace que ellos puedan hacerte algo? Tú no puedes controlar eso. Así que tu indignidad, tu disgusto no debe de ser por lo que se dice de ti. La gente va a hablar de ti estando tú o no estando tú. Más bien cuando veas a tus enemigos y que no toman a Dios en serio, es ahí donde corren peligro. Porque no solo están atacando a Dios, están atacando al Hijo de Dios. Por eso, esposo, debes de tratar bien a tu esposa porque no quieres tener problema con tu suegro, el padre de ella. Por eso, padres, tú no debes tener hijos, no quieres tener problemas con tu abuelito, tu padre celestial, el padre de tus padres. ¿Por qué? Porque él lo representa. ¿Por qué cree que la Biblia dice honra a tu padre, honra a tu madre, ama a tu esposa, sujétate a tu esposo? ¿Por qué? Porque hay un representante con nosotros. Estos asuntos que te atacan todos los días no se dan cuenta de algo, que ellos están a un paso del infierno. Toda la gente, todos los problemas que vienen en contra de ti no deberían ser tu preocupación porque tú ya lo pusiste en las manos de Dios. Y entre más te atacan, ellos no están conscientes que están a un paso del infierno. Ellos no tienen un abogado como tú lo tienes. Ellos no tienen la base de apoyo para comparecer ante Dios como usted lo tiene. Ahora, usted en realidad no tiene problemas. ¿Por qué? Porque ya le pertenecen a Dios. Tu problema le pertenece a Dios porque tú eres un hijo de Dios. Y David comprendió eso. Por eso, su indignidad, su desgusto no fue por los problemas que le estaban causando a él. Él dijo, ya se lo dejé a Dios, Dios va a defender mi causa, mi desgusto es que ellos están violando las palabras de Dios. Pero David también nos dice otra cosa, que él llega a comprender como, amados, declaración en su defensa. Y es el número cuatro, la base por la cual compadecemos, vamos a compadecer ante el juez. Mira el versículo 159. Mira lo que dice, Ahora, quiero que noten aquí, David está usando la analogía típica de la poesía griega. David ahora vuelve a hacer referencia a la primera palabra de esta estrofa que cuando leímos en el versículo 153. Amados, donde dice, mírame, mira. David primero pidió a Dios que mirara su aflicción. Mira mi aflicción, defiende mi causa. Si usted lo lee en el 153. Ahora le pide a Dios que mire la evidencia de su carácter y su compromiso a la palabra, porque dice, mira, oh Jehová, ¿qué? Mírame, amo tu palabra. Vivifícame. David está dando aquí otra aclaración o está añadiendo algo a su defensa. Esta era la base para el argumento final de David. Como acabamos de ver, este es el único asunto que cuenta. David tiene un compromiso inflexible con la palabra de Dios. Él está tan confiado que se atreve a pedirle a Dios que mire la evidencia para confirmar. Que esto es cierto. ¿Puedo hacerles una pregunta, iglesia? Tú como hombre o mujer o hijo de Dios, ¿se atrevería a pedirle a Dios, al Dios del universo, que mire cuánto usted ama la palabra de Dios o cuánto ama la Biblia? Cuando está en problema y está siendo atocado, tú le podrías decir a Dios, Dios, mírame cuánto amo tu ley, cuando a veces ni hallamos la Biblia, ni hallamos dónde estamos parados. Una vez se le preguntó a alguien, hermano, ¿en dónde se encuentra tal versículo de la Biblia? Y el hermano dijo, hermano, pues si no puedo encontrar mi Biblia, ¿cómo voy a encontrar el versículo? Y mucha gente camina de esa manera. En verdad tú podrías decirle a Dios, tú tienes que fijarte, Dios, cómo amo tu palabra, cómo amo tu ley, cómo estoy contigo. Nuevamente, quiero decirle, el criterio de juicio que usted pueda tener no es la cantidad del conocimiento que usted haya acumulado con respecto a la Biblia, porque hay gente que tiene mucho conocimiento de esto, pero ama esto. Inclusive, tampoco se debe a la cantidad de títulos académicos que demuestran su nombre, donde usted puede demostrar sus diplomas, donde ha estudiado teología, donde ha estudiado hace dos, tres años, que gracias a Dios ya no está aquí, lo mandamos a donde están los fariseos y escriba. Pero él decía que él era el único que sabía más la Biblia aquí, que era el único estudiado y que el único que sabía, cómo caen gordos esos cristianos, porque además tienen aquí, pero aquí nada. O sea, yo no digo que no tengas aquí, pero que esto te baje acá, que ames lo que está aquí, que no seas un fariseo y se escriba, que en verdad tú puedas decirle, Dios, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo amo tu palabra, tú sabes que ando en la integridad de tu palabra, es el amor que usted le pueda tener a la Biblia lo que hace la diferencia, es la única base en la cual estar firme cuando se ve atacado por el poder del enemigo, su amor por la palabra, un asunto intelectual no lo va a salvar, un título en la pared con su nombre ahí no lo va a salvar, no lo va a proteger, su amor, dijo David, mi amor por los mandamientos de Dios me va a dar vida. Esa es su defensa y eso es lo que tenemos que apelar, pero David nos presenta otra base aquí, David nos presenta la base doble, número cinco, la base doble para recibir la gracia de Dios, la base doble para recibir la gracia de Dios. Déjenme hablarles sobre esto y es muy importante entenderlo. Aquí tenemos otra consideración final de este pasaje y quiero que observe otra imagen paralela que David está mencionando. En este caso, David pide dos veces a Dios que lo vivifique. Por ejemplo, en los versículos 155 al 59, él dice, vivifícame. En el versículo, en el versículo, por ejemplo, 156, vivifícame conforme a tus juicios. Juicio es otro de los sinónimos de la palabra de Dios que se usa en este salmo y en el versículo 159 dice, vivifícame conforme a tu misericordia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué está hablando David? ¿Tiene David algún propósito en mente al decir esto? Ya se los he mencionado a ustedes estos versículos, pero David 11 veces le pide a Dios que lo vivifique en este salmo. Si usted lee todo el salmo 119, va a encontrar 11 palabras diciendo, vivifícame, vivifícame. La mayoría de las veces, David pide que sea conforme a la palabra, que sea conforme a la palabra. Esa es la manera en que lo pide por primera vez en esta estrofa del versículo, amados, 154, al establecer una diferencia entre sus juicios. Dice, ahora vivifícame conforme a tus juicios. En el versículo 156, dice, amados, misericordia, en el versículo 159. Y esto nos ilustra la base doble para ser vivificado. Cuando David dice, juicios, amados, está diciendo, amados, la palabra, vivifícame conforme a tus juicios, conforme a tu palabra. Y cuando dice, vivifícame conforme a tu misericordia, está diciendo, conforme a tu persona, a tu carácter, a lo que tú me has prometido, que es tu gracia. La palabra vivificar quiere decir dar vida, recibir vida, recibir gracia. Para poder tener la gracia de Dios, es necesario reconocer quién es Dios. Nos allegamos a Él sabiendo que Él es un Dios lleno de misericordia, pero vimos que las misericordias o piedades de Dios, que son la expresión de misericordia, se basan únicamente en la palabra de Dios. La misericordia de Dios, la piedad de Dios, se basa solamente en la palabra de Dios. Estos dos ingredientes son esenciales para que nosotros seamos vivificados. La palabra y la misericordia de Dios. No se puede tener la una sin la otra. Tú necesitas la palabra combinado con la gracia, porque cuando tú no usas la gracia en la palabra, vas a ser muy duro. Y cuando usas la pura gracia y no la palabra, simplemente vas a decir que puedes hacer todo a un pecar, porque no hay nada que te corrija. La palabra y la gracia van juntos. Eso es importante. Así que David está presentando su defensa. David está presentando aquí cómo está declarando o dando su aclaración como el acusado. Pero dentro de estos tres principios que ahora quiero dejarte de cómo enfrentarte a los problemas grandes en tu vida, David habló sobre la importancia de un abogado. Y él lo dijo, el poder que un abogado puede tener en tu defensa, la declaración del acusado. Pero ahora David, en el punto 3, habla de principios de justicia. Tu caso va a ser defendido a través de principios que vienen de la justicia. Mire lo que dice el último versículo de nuestro Salmo o de esta estrofa, 160. Mire lo que dice. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. David empezó esta estrofa, si usted la lee en el versículo 153, penetrando o presentándonos, más bien, la identidad de su abogado y declarando el carácter de él delante de Dios. Ahora lo concluye esta estrofa, resumiendo el principio sobre el cual se establecen todos los juicios y todas las decisiones que se pueda tener. Esto lo hace señalándolo y recalcando su defensa. Tal como lo hizo en el versículo 152, hacia la verdad de la palabra, David lo hace ahora cerrando su defensa, que todo está basado en la palabra absoluta de Dios. Ahora, quiero que me permitan, para terminar este estudio, darles dos pensamientos para describir la, para darle una descripción de la poderosa declaración que David hace en este versículo. Dos cosas. Número uno, lo que es verdad, es totalmente verdad. David nunca duda de la verdad de Dios. Quiero que escuche bien. Lo que es verdad, porque David apela a la verdad de Dios, a la palabra justa de Dios. Y lo que es verdad, es totalmente verdad. Miren lo que dice el versículo que les leí. La suma de tu palabra es verdad. Podríamos decir, en primer lugar, que la Biblia es verdad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. O sea, la suma de todo. Esto sería cierto. Otra forma de decirlo, o decir desde el Génesis al Apocalipsis, es desde el principio hasta el final, implicando la eternidad. Esto se concreta porque David termina el versículo 160. Y eterno es todo tu juicio. Dice, y eterno. Habla de la eternidad de la verdad. Así que la palabra de Dios es eterna. Es verdad. Y es totalmente verdadera. Es verdadera. Ahora, el punto es que la palabra de Dios ha sido totalmente verdad desde el principio y toda ella es verdad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Usted puede decir, pastor, ¿quiere decir que ahora que estamos aprendiendo nuevas cosas que no existían? No, 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 no. Siempre han existido. Pero quiero aclarar algo aquí. Esta revelación divina de la verdad de la palabra de Dios, esta revelación divina que ha llegado al hombre, le ha llegado en forma progresiva, en forma progresiva. La palabra de Dios permanece para siempre. Ya había existido. Pero la revelación nos llega en un momento dado. ¿No le ha pasado a usted que usted está leyendo la Biblia y ya lo ha leído? A mí me ha pasado en muchas ocasiones. Y ya lo había. Y ahí se me pasó. Porque Dios me reveló otra verdad dentro de su palabra. No es que no existía. Ya existía. Ya existía. Ya existía. Esperación que progresivamente me llegó a mi mente por el tiempo que estoy viviendo o la madurez que llevo. Así que no es algo que es nuevo. Estaba leyendo algo en esto. Ayer parece que diciendo la iglesia está descubriendo cómo hacer ministerio nuevo en casa. ¡Aló! ¿Sí leen la Biblia? ¡Ya se hacía! Que nuestras generaciones de pastores nuevos están diciendo estamos descubriendo algo nuevo que podemos deshacer ministerio en casa. No me hagan enojar. Váyase a bañar. Ya existía la Biblia. Si no me cree váyase al antiguo testamento. Era por casas. Mete en tu casa y ponle un poste en el poste de tu de tu puerta. Ponle la sangre. Porque voy a ir con la plaga y se metieron en casa para adorar al Señor y la sangre del Señor los libró. Isaías dice cierra tu suerta entra a tu casa aclama a Dios mientras se pase la ira de Jehová. ¿Tú piensas que esto de meternos en casa es algo nuevo? Será nuevo para ti pero ya existía la palabra es eterna. Lee la iglesia primitiva. ¿Dónde crees que empezó? En casa todos los días se juntaban en casa. Lo que sí es algo nuevo para mí es entender todas estas cosas. Yo ni sabía ni manejar y ya le sabe ya le sé aprender un poquito a veces lo que estoy haciendo. Eso sí pero cuando ya veo estamos regresando a la Biblia esto ya estaba en la Biblia. Muchos de nosotros es que no es algo que se acaba de inventar acaba de inventarnos tú pero ya existía. Simplemente no te había caído el 20. La palabra de Dios siempre ha sido eterna. Dios nunca escuche bien Dios nunca ha modificado su verdad. Dios nunca ha alterado su verdad. Nunca le ha añadido ni le ha restado. La suma de su palabra es verdad. La suma la totalidad de la palabra sigue siendo verdad. ¿Qué dice la Biblia? Que es total. Jesús mismo lo dijo yo soy el camino la verdad y la vida la verdad. Él se existía en el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios en el principio. ¿Qué le estamos añadiendo a esto? Nada. Ya existía. Dios nunca va a alterar su palabra. Nunca la va a modificar. No hay verdades a medias. Si hay una verdad si tú me dices no para todos si hay una verdad a medias no. Si es una verdad para ti a medias es una mentira completa. O es verdad o es mentira. Es total. La verdad no se calcula en una escala relativa. O no o es algo o es verdad o no es verdad. No es una media media o blanca de esas semiblancas o así de gris. No, 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 no. Aquí dice la Biblia escuche bien este versículo el 160 la suma de la palabra de Dios es verdad. La totalidad. No hay ninguna ley que diga esta parte no es verdad. Esto no aplica. ¿Cómo que no? Que no quieras aplicarlo en tu vida es otra cosa. Por eso nos va como va en feria. O la aplicas o no la aplicas. Por eso dice cuando dice tienes que perdonar. Sí, pero yo perdono a mi manera. ¿De cuándo o cuándo eres José José? Tú tienes que perdonar como dice la verdad de la palabra de Dios. Si algo concuerda con la palabra de Dios entonces es verdad. Si no concuerda con la palabra de Dios entonces no es verdad. Es doctrina de hombre. Es doctrina de alguien que se la inventó y se la sacó de la manga porque la verdad de Dios no cambia inclusive permanece para siempre. Y esta es la base de nuestra posición delante de Dios y es la única manera en la que puede uno entender a este mundo lleno de locura. ¿Cómo vas a entender a este mundo? Aplicándote a la verdad. Todo lo tenemos que evaluar conforme a la palabra de Dios. A mí me encantaba como Billy Graham se defendía cuando era acusado y le hacían preguntas necias para ver si podían en contra en contra en contra decirlo atraparlo y decir así que tú dices tú dices que si una persona tiene una identidad confusa y es homosexual o este o practica estas cosas que no tiene que se va a ir al infierno dice no yo no lo digo lo dice la Biblia ¿cómo alegas a eso? Ahora que esa persona no quiera aceptar la Biblia es otra cosa pero cuando tú te apelas a la verdad de la Biblia que es totalmente verdad no le erras lo segundo que voy a compartir ya voy con esto voy a terminar y hacer una oración lo segundo sigue tocando excelente lo que verdad lo que realmente es verdad ahí le va siempre es verdad lo que realmente es verdad si es verdad si todo es verdad entonces siempre va a ser verdad no pasa de moda te podrás vestir diferente podrás hablar diferente pero lo que no pasa de moda y siempre es relevante es la palabra que importante es entender esto la palabra de Dios está diseñada para cada uno de nosotros y dice y eterno es todo juicio de tu justicia y eterno o sea eterna o sea siempre la palabra de Dios nunca pasa de moda nunca deja de ser relevante nunca es insensible a las culturas porque tú puedes decirme es que ya no vivimos en esos tiempos no 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 son principios y aplican y aplican lo que ha sido verdad desde el principio será verdad para siempre eso va a eliminar cualquier tendencia moderna de modificar la ética personal según las situaciones que se enfrentan elimina la posibilidad de torcer las normas de Dios o ajustarlas según la época por eso a veces me encantan a gente que dice es que el diablo no se aplica para el día de hoy no sé de cuál tomas mi hijo pero no creo que estás tomando la palabra porque son principios o que dices es que esto no aplica no 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 tenemos que saber que la vida es un libro de principios pero también tenemos cultura dentro de este libro y sabemos que tenemos que diferenciar porque la cultura de antes ya no se aplica a nosotros tú ya no eres judío para andar vistiéndote como un judío son culturas la manera de vestir la manera de actuar las barbas que tenían pero los principios son iguales y tenemos que entender eso es toda la verdad y es para siempre si algo es verdad una vez será verdad para siempre será verdad para siempre así que ya ya voy a terminar asegúrese de tener a su abogado asegúrese de tener a un buen abogado que lo represente ante el problema asegúrese que usted va presentar una declaración de su carácter y que ama la palabra de Dios pero también asegúrese de estar apoyado en la palabra de Dios de esa manera solamente de esa manera vas a poder comprobar que puedes enfrentarte a cualquier problema no importa que tan grande sea déjame orar por ti padre te doy gracias por tu palabra que no vuelve vacía te doy gracias porque nos permites alimentarnos por ella tú eres nuestro abogado y nuestra declaración cuando el enemigo viene nos acusa es nuestro testimonio y el amor que te tenemos a ti a la palabra pero los principios de tu justicia son verdad que van a ser aplicados y eso va a ser nuestra defensa tú no vas a buscar a ver donde la ley está fallando para protegernos o torcer cosas de la ley para protegernos no 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 si nosotros no nos arrepentimos la verdad de tu palabra va a aplicarse pero si nos nos arrepentimos la verdad de tu palabra se va a aplicar en tu gracia ayúdanos amar tu palabra que centro familiar cristiano se conozca como una verdad en la iglesia de la palabra que vive que ama que canta que ora que comparte la palabra para enfrentarnos a la vida en el nombre de Jesús que Dios te bendiga que Dios te guarde comparte esta enseñanza hola gracias por visitarnos suscríbete a este canal para no perderse un solo video o transmisión en vivo te invitamos a que compartas este video con un amigo y no olvides que puedes unirte a nosotros en vivo todos los domingos con un amigo ¡Gracias!